La Gobernación de Risaralda realizará la segunda jornada de terapia neural totalmente gratis, viernes 13 de mayo desde las 9 de la mañana y hasta las 12 del mediodía, plazoleta de la Gobernación. Inscríbase a través del 313-713-8784 o en el 350-574-3233. Risaralda sin dolor. Gobernación de Risaralda. Sentimiento de todos.